Muy buena tarde amigos, hora de la tarde aquí, las aventuras del norte nuevamente encontré un nuevo bosque amigos, este bosque realmente está algo extraño lo que podría ser hábitat de elementales por la forma que está el bosque o esta parte de este bosque, amigos, miren todas estas praderas, amigos cómo está, amigos, o seren bien miren si en un momento llego a acatar el bombero de la siesta, amigos, sería estupendo por allí de fondo se escucha que gritan animales, pero no sé precisamente qué animales miren cómo están estas praderas, amigos, parece ser un hábitat un lugarcito de duendes una tremenda cueva, amigos, aquí allí hay una tremenda cueva, amigos puede ser que habiten estos elementales comentarle también que hace muchos años por aquí jugaban niños algunos de la colonia donde cuentan contaban que dicen que durante la siesta o las mañanas veían pequeños seres corriendo de un lado a otro silbando trepándose los árboles amigos amigos yo creo que sí existen los duendes porque aquí puedo observar cuevas muchas cuevas antiguas ustedes mismos perdón ustedes mismos lo pudieron comprobar discúlpenme si por ahí me trabo bueno por ahí por querer explicar ligero me trabo un poco pero la idea es llevarle un video a ustedes amigos lo que vine a encontrar aquí porque querría estar esta cadena acá esto es algo extraño amigos en el medio del bosque una cadena de ciclomotor wow amigos esto es algo extraño una cadena de ciclomotor amigos porque querría estar esto aquí que que función cumple que señal tiene que es esto amigos esto es realmente algo extraño no lo tocaré no lo tocaré por la duda sea algún embrujo o algo tal vez no sé qué será esto amigos por qué querría estar esto así por qué está esto así me pregunto yo no y realmente este lugar está algo extraño pero amigos para que vean y confirmen que yo este estoy filmando lo que miren esa cadena estaría aquí 40, 50 años 100 años o más porque miren cómo está injertado en el árbol no sé qué señal es esto amigos tal vez nos deberíamos andar por este lugar tal vez nos debería andar por este lugar es algo extraño esto amigos también lo que puedo observar es más todavía miren amigos hongos 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 y más hongos muchos hongos realmente en este lugar allí se ve un tronco de una planta como si fuera un banco un asiento de alguna persona es algo extraño también lugar amigos por allí al fondo se ve donde estoy filmando vieron se ve un tronco como que una mesa algo amigos pero no puedo llegar ahí porque está bastante cupido de rama no no medio dificultoso atravesar pero este lugar se ve que está habitable por las noches por algo raro realmente no sé qué sucederá aquí no嚨 no 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 no